¡Mira que gráficos! Este es el segundo juego al que vamos a jugar. Y es efectivamente el Death Rally. ¡Mira que intro! No se puede poner en pantalla completa completa que yo sepa, va a haber bordes a los lados. Pero es que, como ya digo, es de los 90, aunque el Wacky Wheels de antes sí que iba a pantalla entera por algún motivo. ¡Mira ahí todos los gráficos, oye! Se podía ganar disparando a la gente, pero era muy complicado. Lo normal era ganar por carrera y ya está. Este juego la apoya, este juego sí que le eché tiempo, este juego sí que me lo pasé en varias ocasiones. No ha acertado ningún disparo, macho. Death Rally, Dios, que corte de la intro así más porque sí. Apoyí, como siempre, Remedy, fíjate, hostias. Ahora, se supone, este juego tenía multijugador pero nunca lo llegué a jugar en multijugador. Y no sé por qué no lo llegué a jugar nunca en multijugador, la verdad. Porque en esa época tenías que jugar a los juegos en red local. Pero teníamos una configuración en la que podíamos jugar a juegos en red local y jugábamos al Doom en red local en limitadas ocasiones. Pero al Death Rally que lo teníamos también no, no sé por qué, no funcionaría o algo. Pero bueno, aquí dejarme configurar una cosa porque supuestamente tiene soporte de Gamepad y lo estoy usando pero... Hostia Turbo, Dios, no me acuerdo de cómo se manejaba esto. Lo jugué, esto sí que voy a usar el teclado. Este juego estaba muy acostumbrado a usarlo con el teclado. Creo que usaremos teclado y ya está. Voy a quitar el joystick porque ahí sí que voy a tener que prender botones nuevos. Y aquí con que me lo expliquen una vez yo me acuerdo. A para acelerar, Z para frenar, ok, esto va a ser más complicado de lo que yo pensaba. Aunque bueno, ahí Z es un poco botón de emuladores macho de la época. Me podría acostumbrar. A para acelerar, sin embargo. Alt para tirar minas. Shift para el Turbo y Control para el Machine Gun. Madre mía. Podría acostumbrarme supongo. Ya veremos. Qué es lo peor que puede pasar. Pues bueno. Death Rally. Nueva carrera. Esto me lo va a un huevo. Puedes elegir tu cara. Y... En este juego había una cosa. Ah bueno, y el color del coche. Que... Tú te podías poner de nombre, como es de Apoyi, te podías poner... Duke Nukem. De nombre. Y yo pensaba que te dejaban elegida Duke Nukem. Pero no. En realidad. Si tú te ponías este nombre. No aparecía. Pero si te ponías cualquier otro nombre en el juego. Uno de tus rivales iba a ser Duke Nukem. E iba a ir en un coche rojo. Y era uno de los rivales siempre de casi el final del juego. Era uno de los mejores siempre. Si te lo ponías tú, entonces creo que no salía. Pero entonces no me lo voy a poner. Uh, el vaquero evidentemente. ¿Quieres utilizar huevos? Claro. ¿Quién coño no utilizar más? Ahora, ¿me cojo rojo? No. Quiero cogerme un color más de vaquero. Lo he perdido al vaquero. ¿Dónde está? Aquí está. Un marrón de mierda. No sé si es una opción siquiera. ¿Así? Perfecto. Uh. Wow. No me acuerdo en qué dificultad solía jugar. Imagino que no hay leap to ride. Pero como hemos venido a hacer locuras, vamos a ponerlo... ¿Por qué la dificultad máxima está abajo y no arriba? Pero vale. Esta. Bienvenido a The Rally, eh. No hace falta que me expliques cosas que ya lo sé. Había tres... Tres tipos de carreras. Las fáciles, las medias y las difíciles. Básicamente tienes que empezar en las fáciles siempre porque estas son literalmente imposibles. Había coches... Mira. Y aquí jugaban solamente los mejores. Y seguramente por ahí esté Duke Nukem. Voy a meterme en difícil. O sea, en fácil. Perdón. No me acordaba de esto. No me acordaba de esto. Había contratos de sponsor hace un montón. Creo que este juego me lo pasé dos o tres veces. Me lo pasé de pequeño un número indeterminado de veces. Y luego me lo pasé de mayor otra vez más. Porque yo creo que el CD de este juego puede que lo tenga por alguna parte también, ¿sabes? Eh... Al principio empiezas con el coche chustero del palo. Y... Pero no me acordaba esto. Que había sponsor. Si mato a ese tío... Me dan 500. Pero no tengo armas ahora mismo que yo sepa. No, espera. Si tengo armas... Va a ser complicado. Pero bueno, inténtalo. Greg Peck. Tengo que ir a por Greg Peck. Pero esos 500 palos me interesa. Ah, la gente tiene mejores coches que yo. Puede que no gane. Pero si elimino al tío ese por lo menos me llevo 500... 500 dineros. Dios, cómo se manejaba esto. Y básicamente el estilo de juego es rollo Micro Machines. Vale, ganar va a ser súper complicado. Eh... Sé que tengo la pistola. Y el turbo, vale. Magnífico. Esto... Esto... Vale, me he metido en dificultad elevada, ¿verdad? A lo mejor no ha sido la opción más inteligente cuando no me acuerdo cómo se juega. Tampoco así espectacularmente bien. Ah, sí, se podía atropellar a la gente. Y dejaros una mancha de sangre. Uh, misiles. Que no he podido coger. Luego puedes mejorar evidentemente. Y eso era munición. Podrías coger reparaciones también. Esto es munición. ¿Dónde está mi munición? Tengo 5% de daño. El daño entre carreras. ¡Ok! Ya recuerdo lo que hace la seta. A lo mejor tendría que haberlo puesto en dificultad media, pero... No voy a poder cumplir el contrato. Ni de coña. De hecho, eso quiere decir que alguien ya ha llegado a la meta. Si cojo ese dinero del suelo, a lo mejor podría haber comprado algo para mi coche. Porque no me van a dar ni para palomitas. No me han dejado ni terminar. Los controles son rollo micromachines. Y míralo, el tercero duke nuke. Por supuesto. Míralo ahí. Y se ve, mira los coches que utilizan. Y yo con mi chatarra móvil 5000. Ok, no he cumplido el contrato. No recuerdo si había alguna cosa mala por no cumplir el contrato. Esto es básicamente que podías hacer mejoras en el coche. ¡Eh! ¡Has fallado! Nadie me... Rompe sus problemas. Haré que pagues. Haré que pagues. ¿Cómo? No jodas. No me acordaba de esto. Si no ganas la carrera no te llevas pasta. Pero además había bonificaciones de dinero en el suelo que no he cogido. Justo me lo he saltado. Eso tampoco te lo dan si pierdes. Qué cabrones. Vale. Tienes que reparar el coche después de cada carrera. Comprar el siguiente nivel de coche me piden 2500 pavos. Y si no gano carreras no voy a conseguir dinero. El siguiente 6500. El Sreaker este 11000. Y luego está Raiz que ya era el penúltimo coche. 25000. Y el Deliberator que era el cheto. 45000 dineros. Y al final del juego tenías que tener este coche básicamente obligado. Y aparte tienes que mejorar el motor y todas esas historias. Pero como no me he llevado una mierda. Vamos a mejorar el 1000 de dinero. Vamos a reparar el coche y llorar. No puedo mejorar la armadura. Pero no es eso lo que... Ese no ha sido el problema. Mi armadura está bien. No me han matado. Pasa que soy más lento del caballo del malo con este coche. Quiero dinero. Psss. Eh. Ah. Es verdad. El mercado negro. Esto era bueno. Si queremos mejoras para la siguiente carrera. Estas mejoras solamente sirven para la siguiente carrera. Pero luego el dinero te llovía cuando hacías misiones, cuando hacías carreras de las gordas. Podría pedir una deuda. No me acuerdo cuánto tiempo me costaba devolver esa deuda. Pero si pillo una deuda y me pillo... Turbo. A lo mejor puedo hacer algo. Además, siempre puedo sabotear algún contrincante. O ponerme pinchos para joder. Y las minas quitaban una barbaridad. Saco 1500 y tengo que pagar 2225. Con 1500 no puedo pagar el siguiente coche. Pero puedo mejorarme el motor una vez. Mierda. Me han negado el préstamo. Porque llevo un vagabond. Y a la gente no le gusta la gente que lleva vagabonds. Dame un préstamo. Somos lo peor. No vamos a poder salir. Oh, esta partida estaba... Era chunguilla. Pero dan 750 a quien gane. Las últimas carreras dan un montón más de pasta. ¿Dónde va a parar? Vale. A ver si esta vez puedo hacer algo. Ah, que vamos a una relación. Pero es que mira, enseguida me mandan a la mierda. Y no tengo turbo. Tendría que coger turbo del suelo. Magnífico. Empezamos bien. Estoy condenado al fracaso. Con que gane al otro vagabond me sirve. Ahora, tengo turbo y lo estoy usando de vez en cuando, pero no se ve. No tiene diferencia gráfica cuando yo uso el turbo. Con respecto a con el siguiente coche, que sí que... Me sale como una llamarada de atrás. Y eso, a lo mejor es la forma. Bien. Vamos a cagarla. Menos mal que también la está cagando el otro. Pero a los que tienen el siguiente nivel de coche me puedo olvidar. ¡Quiero ese dinero! Me hubiera venido bien. Joder. Bueno, pues ya está perdida. No del todo. Aún cabe alguna esperanza. Pero... Necesito... A lo mejor matarte. Las carreras mejoraban bastante cuando tenías más nivel de coche. Definitivamente. Y una campaña de este juego realmente no tardaba... Mucho tiempo. En un par de horas... Si le echabas... A lo mejor lo podías superar. Vamos a intentar llegar a algo. He dicho que esa mina... Era buena para mí. Por algún motivo. De todas formas, la velocidad se nota muchísimo el cambio. En cuanto coja el siguiente coche, el juego cambia bastante ya. O sea, esta velocidad es paso tortuga. Pero necesito o bien rusear al siguiente coche intentando que me aparezcan rivales malos. He perdido bastante vida. ¡Joder! ¿Qué estoy haciendo? Ha llegado ya el primero. No puedo permitirme perder esta carrera. Intento recortar, pero aquí si te sale fuera de pista... Te penalizan un huevo. Estas reparaciones por lo menos son menos gastos al final. ¡Pero no voy a poder ganar! Me cago en... Han hecho trampas. También lo he puesto en la masa de dificultad. Yo también. Solamente quiero demostrar el juego. No quiero tampoco estar aquí sufriendo. De todas formas, puedes perder las veces que quieras. Las reparaciones son baratas. Lo más normal es que no te rompan la banca. Pero... Tienes que ganar algo. No voy a reparar más daños. Necesito dinero. El siguiente cuesta 2500. La dejamos clara. No voy tampoco a matar a los enemigos. Así que Palmside no me mola. ¡Uh! Espera. Mil dineros. Mil pavos. Solamente coge pastillas por el camino. No recuerdo esto de las pastillas. Tienes que llegar en primer lugar. Esto no va a ocurrir. ¡Eh! Vamos a aceptarlo. Que es lo peor que puede pasar. No recuerdo si tenían consecuencias negativas fallar estas cosas. Supongo que sí. Pero no me acuerdo. Me dice que llegue primero. Sí, pues lo llevamos claro. Por lo menos esta gente no va tan dopado. Ahí estaban las pastis. No las he cogido. Pero sé dónde están. Aunque puede que vayan cambiando de zona de forma aleatoria. Macho no vale. Todo el mundo tiene mejores coches y mejoras que yo. ¿Pastis? Esa pasta también me hubiera gustado. Pero necesito llegar en tercera posición por lo menos para empezar. Porque no estoy disparando a la peña. Ese turbo lo quería. Me salto todos los objetos. Del trazado. Los rivales también pueden tener mejoras de motor que tú no. Y aquí estar sufriendo. Como un pringao. No jodas ya. No jodas ya. He cogido las pastis. O sea, con eso me das algo de pasta por lo menos. Necesito salir del agujero. Digamos que no. Pero... Va a ser que sí. Seguramente. Si de verdad tenía que llegar primero. He cogido las pastis. Con eso no te vale. Dame mil pelas. Con eso ya me vale para mejorar el motor una vez. Con eso ya... ¿Dónde están? El trato se ha jodido. Joder, tengo que llegar primero de verdad. Aparte, no tienes dinero por ser un matao. Y no puedo reparar el coche prácticamente porque me quedo en manca rota. Un último intento. Le pillaré el toque. A lo mejor estoy por probar con el mando. Tendría que haber puesto la dificultad media también. O sea, no tengo la misma... Destreza que cuando antiguamente. Y me gusta intentar hacer recortes. Hay toreros mortales. Ese dinero que han cogido del suelo eran 500 pelas. Me ha parecido ver. Me voy a haber venido cojonudo. Esta partida hace las más chungas también. Fuera. Fuera. Esto está condenado. O sea... Nada. Me rindo. No valía. No puedo ponerme tipo de incógnito para que no se note que soy el mismo de antes. Pero bueno. Ahora me he rapado el pelo. Nadie me reconocerá. Y el coche es verde. Vivo para conducir, que es un poco más fácil. Gracias. No se ha visto. No se ha visto. Nadie sospecha que somos el mismo de antes. Que nos hemos ido ahí con la deuda hasta arriba y hemos intentado traficar con drogas. A ver... Sí. Bienvenido al juego. Podría haber intentado usar el mando ahora. A ver si se me da mejor con mando. Pero nada. Que le den. Me choco contra los farol a lo primero. No cambio mis métodos. Mierda. Ahora empieza la gente a olerse que sigo siendo yo. Pero nada. Mira. Los coches estos que son un tier superior al mío. No van mucho más rápido que yo ahora. O sea que la cosa cambia bastante. Y no estaba usando el turbo ahora mismo. La cosa se pone bastante más fácil. No sé por qué. Intento volver a jugar a juegos que no jugo hace 20 años. Y... Y meterme en la máxima dificultad. Todo feliz pensando que me van a recibir con los brazos abiertos. ¿Sabes? Que los juegos de PC no se andaban con tonterías. Así sí. Tengo posibilidades. Claro que sí, Timmy. Sigue creyendo. Por lo menos no pierdas la esperanza. Pero así mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Ahora, el siguiente coche tiene dos tier por encima mío. A ese seguramente no le pilla ni para dios. Ese dinero era de los grandes. Me parece que te daba mil de dinero de una. Oye, me vais a pillar y no me gustan los pinchos que tenéis. Si cogiera algún turbo, era muy importante coger las cosas del escenario. Pero bueno, el juego se maneja totalmente a los micromachines. Vamos, son controles de tanque. Este dinero lo quiero. ¡No! Vale, el de 500 era grande. No me llevo el dinero por haber perdido la avaricia. Si alguien hubiera alguna vez hecho algún refrán sobre ella que me hubiera servido en este caso. Pero como no es así, mis 500 dineros... No me merezco reparar el coche. Sí, no quiero nada porque no me lo vas a dar. O sea, soy pobre, tengo un coche del palo. Pero esta vez es verde. Eso de la avaricia rompe el saco nadie lo dijo nunca, es mentira. No tenéis ninguna prueba de que sea cierto además. Esta vez... Creo que van a andar por encima de mi cadáver para adelantarme. Tengo que coger la seta. La seta es divertida. Ahora sí, en cuanto vea algo de dinero me lanzaré a por él de cabeza y a lo mejor pierdo aún así. El coche ese que llevan estos no es malo de todas maneras. Oye, hijo perra. Que no me he metido yo contigo. ¡Eh! Dinero, 50. Vale, la grande son 500, la pequeña 50. Lo de que había una de 1000 me lo he inventado completamente. Pero mira que tecnología de la época. Atropellas a un tío y las marcas de las ruedas durante un tiempo van ensangrentadas. ¡Coño! ¿Has eliminado a un rival? Eso es bueno para mí. Porque así por lo menos quedo en tercer lugar. Pero también debería... Si tuviera mejores armas podría demostrar más. Sobre todo las minas. Las minas están muchetas. Revienta una barbaridad y te mandan también a amaparla. Y esas reparaciones del coche molan porque no tengo que reparar luego el coche en boxes. No. No es verdad. Menos mal. Segunda posición. Puta piedra. ¿Quién la ha puesto ahí? Y ya está. Fácil y sencillo ahora en la máxima dificultad ni de coña. Mira, dos puntos. Estamos en el marcador. Empatados con el granjero Ted. Maravilloso. Mira, tú creo que me ha ganado su carrera. Bien por él. Ahora, me parece que el Sam Speed ese era imposible de que ganaran las CPUs. El rival siempre era... No. De hecho el rival creo que no era Sam Speed. Cuando ganabas a todo el mundo y que te quedase primero en la tabla tenías un jefe final. Y el jefe final tenía un coche del final super mega tuneado del infierno. ¡Ahora tengo dinero! Pero... Las ruedas me van a dar más control. Pero... Estoy pensando en ahorrar para el motor. Voy a reparar un poquito el coche. No demasiado. Y... Y en cuanto pueda cambiar de coche. Porque este coche es cacota. Ahora... Vamos a pillar chetos por una carrera de turbo más potente. A ver qué pasa. A ver si puedo quedar en primera posición y ahora me ponemos 750 pelas. Las carreras del final te dan 12.000. O sea que enseguida escala la cosa a una locura. Siempre me ha molado enfrentarse a Duke Nukem. Ahora... Hoy no voy a poder llegar a enfrentarme a Duke Nukem. Solamente quería mostrar el juego. En lugar de acelerar he salido con el turbo directo porque estoy enfermo de la cabeza. Pero mira... Ahora... Esto es un turbo. Esto sí es un turbo, ¿no? Lo de antes. Usualmente cuando hago un derrape uso un poquito el turbo para sacar un poco de velocidad extra para la recta siguiente. Usualmente es mi modus operandi. Y también me gusta meterme por las partes donde no me llaman. ¡Oye! ¡Se te ha usado muchos chetos! ¿No le decís nada? A mí creo que no me dejaban coger esos atajos así de vellón. Pero bueno, ya está carrera gracias al turbo. ¿Cómo es posible que me está pillando otro coche de estos...? Ir en primera posición a veces en algunas carreras no era del todo inteligente. Porque los enemigos te disparan y tal. Y no es súper mega ideal de la muerte. ¿Cómo coño va tan...? Se ha cambiado el motor ese tío, vamos. Por cojones. Esperaría que me ganara la gente que tiene el que va en última posición. Tiene el mejor coche de todos nosotros. No entiendo cómo va en última posición. He gastado todo mi turbo y aquí acaba de desaparecer un turbo. Si me pillara un dinero de esos de 500... De todas formas, he hecho la carrera también ya. Bueno, 50 es dinero también. No le voy a decir que no, pero el primero va mamadísimo, vamos. No sé a dónde pijo va. ¿Qué tienes prisa? Bueno, es una carrera y tal, pero aún así... Dominguero, que vas a atropellar a alguien. Aunque también. Y lo hemos hecho ya seguramente en esta carrera mismo. Eh, 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 eh. No, 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 no. O sea, que me adelante el primero que yo no sé qué coño se ha metido. Ha debido comer judías para desayunar o algo. Lentejas y se está tirando los follos que le dan turbo o algo porque... Pero a ti no te lo permito. Quiero quedar en segunda posición, no en tercera. Que me llevo muy poco dinero en tercera. Pero vamos. Este va a propulsión de judías, seguro. Ahora, como puedes mejorar el motor, eso te da bastante velocidad. El primer coche puede vencer al tercer coche. O sea, el primer tipo de coche, me refiero al escarabajo, este que llamamos nosotros, puede vencer al tercer tipo de coche fácil sin mejoras. Pero las mejoras te cuestan tanto dinero que es mejor pasar al segundo coche antes que mejorar el motor, yo creo. Lo voy a mejorar una vez. Solo una. De hecho es lo máximo que puedo mejorarlo. No me había dado cuenta en la parte de la derecha el límite de mejoras que puedo hacer. Las ruedas no las pienso tocar. La armadura no la pienso tocar. Ahora me voy a reparar un poco el coche porque voy a salir ardiendo. Voy a volver a comprar el turbo. Sin embargo, eso sí. Poder poner minas está chulo, pero el turbo está muy cheto. Y quiero el turbo. Sabotear a los contrincantes también mola. Pero ahora mismo en este cargaje más 750 no merece la pena. Me gustaría llegar al segundo tier de carreras, pero a lo mejor estoy soñando. Se me va a hacer largo sobre todo tal y como vamos. Necesito ahorrar para el segundo coche. Con el segundo tipo de coche, a lo mejor si te vuelves muy loco y lo mejoras al máximo, podrías intentar optar a entrar en las segundas carreras. Con las segundas carreras se van a ver reír de mí, vamos. Lo más probable. Sobre todo porque me han explotado. No recuperé toda la vida del coche y enseguida me han acribillado. Esto puede pasar, es muy común. Bueno, pues a tomar por culo. Recupérame el coche. De hecho, creo que me han cobrado ya para recuperarme el coche. ¡No me han recuperado el coche! Y tengo 60 de dinero. Se han cometido errores. Tengo el coche tuneado. ¿Seguro que no quieres darme un préstamo? No, eh. ¡Vaya, por Dios! Tenemos que no morir. Vamos a no salir muy rápido. Vamos a intentar matar a algún rival. Con eso ya quedo en tercera posición y a lo mejor puedo recuperarme la vida. Que la vida... Míralo. Mira el dibujo del coche. Estamos hecho polvo. ¿Por qué salgo yo tan alante? Adelantarme, por favor. 85% de daño, madre mía. Va a tener que haberme gastado todo el dinero. 95. Cada impacto de esos me hace 10% de daño. Puedo morir por mi propia mano. Con cierta facilidad. Y no había visto esa mina. La he esquivado por casualidad. La gente se está poniendo violenta. Tengo que adelantar a uno al final. Y no chocarme contra nada. Y no comerme ninguna mina de las que están poniendo. Tengo que adelantar a este tío. Este tío es mi único rival realmente. ¡Ah, reparaciones! Y la mina de inmediato. La cagamos. La cagamos. La cagamos. No me dejan continuar. No me dejan continuar por... Por tener 100% de daño si no puedo reparar el coche. Nada. No puedo ir sin coche a las carreras. Rápido. Una operación de cambio de sexo después. Y el coche en azul. No el de antes. No está el nombre completo. No importa. Sigamos estafando. Sigamos intentando evadir las deudas. Eventualmente cuando ganemos el torneo este y seamos ricos podremos desvelar. Efectivamente. Y pagar, yo que sé, los 1000 de dinero que debamos. Que tampoco debemos tanto. ¡Uh! Esa es una reparación grande. Las reparaciones grandes son buenas. Me acaban de hacer 26% de daño. Como quien no quiere la cosa, sabe si se han quedado tan a gusto. Esa reparación grande me vendría bien. Pero salirme de la ruta... No suele resultar a mi favor. Esta carrera es buena. Porque ellos no derrapan así tan poco espectacular. ¡Hala! Bueno, un par de víctimas tampoco es para tanto. Me han 50% de daño. El juego se llama Death Rally. Si no hay un poco de muerte, claro que hemos muerto en varias ocasiones ya. Sobre todo... ¡Au! ¡Au! No me lo puedo creer que la haya cagado así en ese punto. Una primera posición son 750 y nos saca de pobres. ¡Oh yeah! ¡Vale! Tengo que gastarme... Siempre reparemos el coche antes. Esta vez no quiero que vuelva a ocurrir lo de antes. No quiero quedarme sin pelas. Eh... Sí, por favor. ¿Por qué no? Ahora, nunca... Ninguna mejora más. Eh... Bla, bla, bla. Mercado Negro. No voy a usar nada en el mercado negro. Podría comprar minas que joden bastante. Ah, ¿por qué no? El problema es que no recuerdo qué botón era para utilizar las minas. Creo que es con ALT. No lo sé. Ahora probamos. Repara. No, está repara. Estamos reparaos. Esta vez estamos reparaos. Esta vez, que no acunda el pánico. Aunque en un minuto te pueden quitar toda la vida. Si se centran en ti es una locura. ¿Tengo minas? ¿Cómo tiro las minas? Tengo minas. Ah, con ALT. Pero no me dejan en la línea de salida, yo creo. Por eso antes no las podía poner. Vale, pero tengo un puñado, así que... Esto me va a venir a morder en el culo después seguro, ¿verdad? Me las voy a comer yo mis propias minas en la segunda vuelta. Voy a ponérselas a la gente en la cara. Creo que eso las va a disfrutar más. Solo usarlas en primera posición. Vale, me he quedado sin una preocupación menos. ¡Deja de hacer eso! Que por ahí no es... ¿Dónde están mis minas? Que me las voy a comer... Esa es una, esa es otra, esta es otra. ¡Oh! ¡Alguien ha muerto por mis minas! Joder, te he pringao. Aquí las CPUs por lo menos no es como en el otro juego. No siguen una ruta predeterminada todo el rato. O sea que... Mis minas pueden causar estragos. Creo que le he dado a alguien más con esa mina. ¿Para qué ganar? Pueden eliminar a la competencia. Las minas, como ya digo, estaban chetísimas. Ahora, he cobrado... 36% de daño. ¡Mierda! Comete alguna... Alguna mina, por favor. ¡Dios! ¡Qué desgraciado! Como la esquiva. Pero aquí había una mina antes y se la han comido, yo creo. O era esta. Joder, el tío ha hecho la curva perfecta. Entre la mina y la pared. ¡No! Por lo menos la mejora del motor se nota ligeramente. Ahora, en cuanto cambiemos de coche... La mejora se nota más todavía. ¡Mierda! Tiene turbo, bueno. Comete alguna mina, por dios, que mira todas las que tengo. Que encima me va a matar. Con la tontería, con los disparitos. ¿Por qué no por ahí? No, no, no hagas eso. Que me gusta cagarle en la última vuelta y se puede salir en el último trayecto. En el último tramo. ¡Por dios! Ahora... Bueno, de todas formas, con la dificultad media no tiene nada que ver. O sea, la dificultad máxima, como siempre, en todos estos juegos se suben a la barra muchísimo, eh. Me gustaría enfrentarme a Duke Nukem, pero así imposible. Hay que ahorrar para esto. Mi meta es conseguir eso. Eventualmente. No quiero mejoras esta vez. Tenemos que ahorrar. Quiero otro coche más mejor. Que se ríen por la calle conmigo con esto. Que ya no es época. Apenas era época de este coche. En la época en la que salió el juego. 96, si no recuerdo mal. O sea, que ahora ya ni te cuento. Tengo dos otros rivales. U otros dos rivales. Con el mismo coche que yo. Así que eso está bien. Y... no creo que tengan el turbo. No lo parece. Bueno, iros todos a la mierda. Me han hecho 90 y pico de daño. Entre los tres. Empezar en primera posición no es siempre la mejor idea. Me han hecho bienvenido a América, pero muy fuerte. Sí, sí, no he ganado. Ya sé que no he ganado, pero... Repara el coche. Lo he dejado al 20%. Antes no lo dejé al máximo tampoco de curas. Pero no esperaba esto. Si aquí enseguida te reventaban. Tenemos que guardar un poco de dinero para estas situaciones. Madre mía. Empiezo delante otra vez. Disparos entre vosotros. Pues eso es a vosotros, no a mí. Un poco me han disparado también. Ahora, alguno de ellos tendría que salir echando fuego dentro de poco. ¡No! ¡Madre de Dios! Pues a lo mejor la mejora de armadura para el coche tampoco es tanta tontería. ¿Sabes? ¡Oh! ¡20% de reparaciones! ¡Mira qué bien! ¡Iros todos a la mierda ya que me estoy estampando por vuestra culpa! ¡Dejad de empujar! Que mi coche es una mierdecilla. Joder. Alguien se ha cogido reparaciones, me parece lástima. Me extraña que ninguno de ellos haya explotado. Ah, por cierto. Puedes ver su vida. La vida que tienen ellos. Se puede ver en sus barras de nombre. Última vuelta. Donde pones un hombre. Pero no me quedan balas. Esa es la vida que les queda. Y dos de ellos tenían muy poca vida. El verde está un toque también. Eso es un humano. Pensaba que eran balas. El verde podría explotar también y quedaría segundo. Pero el cabrón ha pasado la meta. Me sirve. Con no haber muerto es una victoria. Porque Dios... Cómo sube el daño. Ok. Vamos a reparar el coche del todo porque no voy a salir vivo. Y voy a ponerme armadura que es barata y creo que va a merecer la pena. Fíjate. Estaba subestimándola pero que le den. ¿Sabes qué? Si me meto en las carreras a media, de nivel medio, a lo mejor debería hacer un sabotaje. Para llevarme algo de pasta. Para que alguien... Un sabotaje es que la gente empieza con menos vida. Me parece. Y todos los puedes matar. Si me cojo sabotaje y minas... Deberíamos poder tener una combinación ganadora para llevarme algo de pasta en la carrera intermedia, a lo mejor. Y a lo mejor debería pedir un préstamo. Pero como salga mal... Como salga mal ese invento... Va a estar jodida la cosa. Directamente Game Over me parece. Porque eso me va a requerir mucho dinero. Ahora, no lo pienso hacer con este coche, claro. Quiero antes cambiar al segundo nivel de coche. Por lo menos por mostrar algo distinto. Me parece que había alguna forma, pero creo que es en multijugador. Y no sé si voy a poder crear una sala multijugador sin nadie más que yo. Y online, evidentemente, esto no va a funcionar, supongo. Para mostrar los últimos coches. Los últimos coches iban volados. Es literalmente otro juego distinto jugar con los coches del final. Vas... Hasta arriba, vamos. Estos coches se ríen de mí. Me adelantan cuando quieren. Y vuelvo a tener 70% de daños. Pero mira, un rival ha muerto. Claro que eso tampoco me sirve demasiado. Sobre todo si me como el coche. Y me pongo un 12 de daños más yo solo. Tercer lugares, entonces. Tercera posición. De todas formas, al principio del juego no se espera que ganes carreras. Tienes que mejorar el coche. No vas a ganar muchas carreras. Una tercera posición no es mala cosa. Última vuelta, no tengo disparos para matar a nadie. El turbo me lo acabo de fumar. Y a ver si no me acabo de comiendo el coche otra vez. No os quedarán balas, ¿verdad? Ese dinero era mío. Me lo había pedido yo más antes. Molaría un modo multijugador... El modo multijugador que tenía esto era hasta cuatro jugadores nada más, me parece. En el cual... Hacías carreras y ya está. Molaría un modo en el que tuvieras que hacer la campaña con varias personas a la vez. E ir escalando y comprando mejores coches y todo esto. Pues al final no sé cómo les he adelantado, pero casi me matan. Por ello. Pero esos 750 dineros me van a venir muy bien. Y aún así con armadura me han quitado una barbarie. 2500. Solamente puedo soñar. Para que me den eso. Ah, otra vez. Siempre me salen las mismas carreras. ¡Eh! Creo que he aceptado el contrato sin querer. Tengo que coger las pastillas y quedar en primera posición. Es posible, pero no cuento mucho con ello. Ojalá hubiera comprado el turbo bueno, me lo había planteado. Pero no sabes cuándo te van a salir los contratos. 60 y pico de daño, 90 de daño, muerto. A ver, he fallado el contrato, pero estaba muerto. No puedes matar a alguien que ya está muerto, ¿no? Ah, que van a pasar cosas malas. Pues sí que puede amenazarme, por lo menos. He reparado el coche antes, ¿verdad? No me he vuelto loco y lo he dejado a media vida, ¿no? Santa madre, qué violencia. Tengo que... no tengo que salir en primera posición. Salir en primera posición es morir. Lo tengo ya más claro que el agua. Por favor, adelante... No, adelantame, no seas. Y te voy a disparar por afición. Había olvidado las pequeñas idiosincrasias del juego, vamos. Dejar que se maten entre ellos, así no me matan a mí. Como no corren mucho, puede que pueda hacer primera posición. Y ahora ya no deberían tener balas, o por lo menos no tantas balas. Yo sí tengo ahora, fíjate. Au, aunque no muchas. El dinero grande no se lo ha cogido nadie. Ese es mío, mi dinero. Dejarme que hay dinero en juego. Fuera de aquí. Otro juego que, como lo habéis dicho, el de los micromachines podría ser interesante, eh. No sé si estará. Seguramente esté por ahí en alguna parte, a lo mejor. No sé si está en Steam o algo. Pero el juego de los micromachines estaba chulo también. Y ese era también súper caótico. A ver, mi dinero. Dinero, mi querido dinero. Me da igual ir más lento. Siempre que no me coma el cactus después, claro. Porque les podía pillar. Ahora ya no estoy tan seguro. Necesito pillar a alguien. A quien sea. A ti. No tengo turbo. No, no, no. Te voy a interrumpir. No me vas a adelantar. Vamos, ni de coña. Que no, que no. Que me beses el culo. Ahora a lo mejor no tanto con eso que dispara. Dios, si quedo primero ya triunfo como la Coca-Cola. No. No, 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 no. Ah, que aunque de una vuelta. Menos mal. Este turbo será útil. Joder. Los puñeteros postes. Te puedes chocar contra ellos y me revientan. ¿Cómo tenéis tantas balas vosotros todavía? Hablando todo un poco. ¿Sabes qué? De puta madre. Por fin. Alguien con un poquito de ambición. Quita, gilipollas. Ahora gano yo encima. Vale, esto va a ser dinero. Esto va a ser dinero. Quiero ese delicioso y maravilloso dinero. Mientras seguimos en la liga de los perdedores. Haciendo cosas de perdedores, pero... Por lo menos me curo un poco. Adiós la mitad del dinero, macho. Nada más que en reparaciones. Y me he comprado la armadura, pero es que este coche es de papel. De fumar, vamos. Podría comprar ruedas, pero ya digo, no merece la pena. Ya hay que pasar al siguiente tipo de coche. Es que esto es muy caro para usarlo en la primera liga. Es que tengo que ir... Tenemos que ir a lo pobre. Hay que ir a lo pobre. Intentar rascar las monedas. Esta partida, como es complicada... Suele ser complicada para CPU también. Así que espero grandes cosas. Pero siempre vamos a ver las mismas carreras. Porque siempre aparecen las mismas carreras en la liga... Un poco... En la liga principiante, vamos. Lo que sí que tenía que haber hecho... Era dejar que se dispararan ellos. No haber salido en primera posición yo también. Ahí fallo mío y media vida afuera para empezar, como siempre. Y como siempre el de adelante también tiene balas todavía, ¿no? Para que no le adelante... Oye, 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 oye. Tranquilo, tranquilito, ¿no? Qué genio, de verdad. Qué gente. Ah, qué buenas reparaciones. Me emociono cada vez que alguien atropella a alguien porque pienso que ha muerto un rival, pero no ha muerto nadie. Nah, tienen demasiada vida la peña todavía. Pero si os habéis disparado un huevo, ¿cómo puede ser que solamente sea yo el tonto con un cuarto de la vida? Menos, un tercio, una quinta parte. Si yo he gastado mis balas y vosotros también, ¿cómo es que seguís teniendo? Y aparte tenéis más de la mitad de la vida a todos. Vale que este coche es de juguete. Que no sé cómo lo han admitido siquiera en carrera, pero aún así... Ah, quería esas reparaciones. Eh, he cogido un par de balas, pero aún así no voy a poder matar a nadie. Es casi tontería dispararles. Tienen demasiada vida, todos tienen más de la mitad. Aunque no sé todavía cómo. Oh, rico turbo. Coger los objetos del escenario era extremadamente importante. ¿Qué? ¿De dónde sales tú? Para salir huyendo como un valiente, entre otras cosas. O acribillar a los rivales. Vamos. Esta, esta la tenemos. ¡Dios! Nos gastamos todo el dinero en reparaciones, ¿eh? De verdad, no se puede ahorrar. Esto de todas formas será para retirarte toda la tarde. Ir poco a poco escalándolo en el ranking. Y ya comprar coches, mejores coches. En cuanto puedes participar en las segundas carreras, la cosa mejora bastante. 750. Si ganamos, conseguimos 750. Puedo reparar el coche entero, entonces... Si gano la siguiente carrera, ya puedo pasar al siguiente coche. Pero tengo que quedar en primera posición. Y no puedo comprar nada de esto. ¡Miento! Si compro las minas, todavía me salen las cuentas. Vamos a joder a los rivales. Ahora, ¿sabes qué? Me puedo meter en una carrera en difícil solamente para ver cómo me van a dejar en la cuneta a todos los rivales. Solo por los loles. Pero voy a coger el siguiente coche en cuanto pueda. El tercer coche ya ha molado. Me han tirado una mina a mí. Me han hecho 10% de daño en un segundo. ¡Hola! 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 ¿Quién quiere minas? He puesto una mina dentro del túnel, lo cual es un problema para mí. Es muy probable que me la coma yo. ¡Hijo de perra! Y con este nivel de coche de los rivales, estos dos... El rosa y el azul tienen el tercer coche, no el segundo. Va a ser más complicado ganar. No he disparado ni una puñetera vez. Solo me he acabado de poner minas. ¡Eso ha sido un fallo! Por suerte no me he comido la mina que está dentro del puente. Pero dentro de ese túnel hay una mina mía y eventualmente me la comeré. ¡Por amor de...! Estoy ciego, estoy legalmente ciego. Adiós a mis deseos, a mis ambiciones de poder. Cuanta más gente adelante, más gente me puede disparar. No sé si es la mejor idea tampoco. Voy a intentar no ponerme la línea de tiro. ¡Oh, Dios! Coge... ¿Cómo puedo hacer esas cosas? Creo que mi mina dentro del túnel está por la parte de arriba. Con no ir por la parte de arriba... Posiblemente... No me coma mi propia mina. Pero si me como mi propia mina ahora mismo literalmente muero. Lo cual sería entretenido pero un fastidio. Y nadie tiene poca... La rosa tiene poca vida. Pero... 5% de vida como los locos. ¡Pasa! Adelántame si no quiero problemas. Mientras no me adelante el último... ¡Oh, gracias! Puedo respirar un poco. Las reparaciones son casi... ¡No importa! ¡Sí importa! ¡Me ha disparado la hijaperra! ¡Tu padre y tu abuelo también! ¡No! ¡Mi coche! ¡Mi querido coche nuevo! Sí, ya sé que no hay dinero. Y tampoco voy a poder... Coger el coche en esta siguiente carrera aunque la gane. Que le den turbo. ¡No me lo puedo creer! ¡La trama! Y mis minas no han matado a nadie, macho. Pensaba yo que por lo menos algún rival podría eliminar. Pero he puesto algunas en un sitio un poco... ¡Ostras! ¡Bótico feo! ¡No! ¡No quiero alargar esto más! ¡Dos carreras! ¡Dos carreras! ¡En dos carreras tenemos el coche! ¡No prometo nada! ¡A este ritmo! ¡Uf! Gente con minas que no soy yo. ¡Qué bien! Oye... Quita un poco del medio. Hazme el favor. ¿Sabes qué? Por... Eso era dinero grande, ¿verdad? Puede haber esperanza. El... El azul celeste tiene las minas. Y me ha clavado dos en toda la boca, vamos. Cuando le estaba oliendo el culo. Es cuando las ha soltado las dos. Dispara el azul, que me lo estaba trabajando yo antes y tiene poca vida. Se supone. Esta vez sí lo he visto. Esta vez sí lo he visto y no en la última vuelta para cagarla. Aún así el árbol tampoco lo he visto. Si cojo más dinero, es más dinero que podría tener. O sea, 550, pero... No, no lo cojo. ¡Ja! Se ha comido su propia mina del azul. Qué pringao. Y luego ha puesto otra en el mismo sitio. Por si acaso. A ver si se la come en la siguiente vuelta él también. ¿Cómo tiene todavía media vida? Que alguien me lo explique. Última vuelta. Voy a guardarme el turbo para el final. Cómete eso, si está bueno. Suficientemente el final. Usemoslo poquito a poco. ¡Ya está! Mira cuánto dinero para mí. Vale. El coche cada vez está más cerca. Cada vez. Nada más que para coger una camioneta de esas, que tampoco te creas tú. Vamos a pasar de un 600 a una camioneta de estas. Ya saber. ¡Oh, Dios mío! Por 30 dineros. ¡Magnífico! Comprar. Y me devuelven 700 del coche anterior. ¡Ah! Puedo cambiarle el color al coche. ¡Ajá! Ahora nunca sabrán quién soy. Me lo voy a coger rojo. Todo el mundo sabe que rojo corre más. Aparte, el siguiente motor lo podría comprar... Pronto. O sea, el siguiente coche ni de coña. Este ya cuesta... Este ya cuesta pelas. De hecho, a lo mejor me saltaría el Sentinel y pasaré directamente al Swicker. Y luego ya a Raid o incluso directamente al Deliberator. Pero... ¿Vamos a hacer una carrera en nivel bajo todavía más? ¿Subiré el motor una vez? Aparte, como es un coche nuevo, tengo que repararlo. No quiero nada. Aunque podría pedir un préstamo. Ya veremos. Montaña. Y luego paso al segundo nivel de carreras, que a lo mejor ahí puedo todavía hacer algo, pero... No sé yo. Ahora mi coche es ligeramente mejor, pero como no tengo el motor mejorado, tampoco te creas que es tanto mejor. ¿Por qué me pongo delante de la gente para que me dispare? Que alguien me lo recuerde. ¿Por qué hago eso? Mi querido coche nuevo, enseguida lo voy a tener que llevar al taller. Alguien ha muerto. Tengo tercera posición garantizada si no exploto. Vamos a no explotar. Vamos a ser listos. Una vez. Solo una vez. Pero bueno, a este juego le echo yo más a las que hay en el reloj. Vamos. ¡Qué demonios! Se ha movido para interponerse en mi camino. Todo lo habéis visto, ¿no? Se acercó hacia mí con un cuchillo. Podría intentar adelantarles al final con algo de turbo. ¡Joder! Los pinchos tocan un poco la moral también, porque te dan por detrás y te mandan a Cuenca. Ese inocente no tenía nada. No me hizo nada malo, pero aún así... Fui a por él. ¡Quitarse, por favor! Ahora intentaré no clipearme con el coche este de formas extrañas. ¡Y ya está! Por lo menos hemos cambiado de coche. Podemos hacer algo. Vamos a ir a las segundas carreras. Para que resulte evidente que no podemos hacer nada. ¿Sabéis que había los otros dos rivales? Estaban a punto de morir también. Y tenía balas y no les he disparado. Pero bueno, las he cogido hace poco. No es pa' tanto. ¡Bien! Voy a reparar mi bonito coche, pero antes voy a comprarle el motor. Reparamos lo que podamos. Ahora, pregunta. ¿Puedo? Ya no tengo el coche primario. ¿Puedo pedirte dinero? Oh, guay. Tienes tres carreras para devolverme los 2500 pavos. Le he sacado 1000 pavos, pero lo tengo que devolver 2250 dentro de tres carreras. Saboteará un rival, por supuesto. ¡Minas, por supuesto! ¡Esto también, esto! ¿Por qué no? Vamos a meternos donde no nos llaman. Si ganamos una... Espérate un momento. Tú eres muy tonto y en tu casa no lo saben. Aquí solamente está permitido si tienes un sentinel o mejor, pero creo que puedo entrar de todas maneras. Aunque no tenga el coche... Me dejan entrar, pero dicen, aquí si no tienes sentinel vas a hacer el ridículo más absoluto, vamos. El dinero habla, así que... He hecho un 26% de daño a Levi's en esta carrera. Levi's está medio muerto. Si mato a ese me quedo tercero. Así que adelantarme, por favor, pero eso no va a ser difícil. Ahí van. Yo voy a ir soltando minas, que hay segunda y tercera vuelta, o sea que... Voy a fijarme por dónde conducen más o menos ellos. Y plantar minas por el escenario. Con que uno de ellos muera, quedo en tercera posición. Y con eso me vale. Tampoco voy mucho, mucho más lento que ellos, eh. O sea... No es tanta tontería esto que he hecho. Ahora he empezado con daños... ...que no es ideal. Levi's es el amarillo, pero va en primera posición. ¡Uy! La gente se está comiendo mil minas. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Ese dinero... No sé cómo he esquivado la mina. No sé cómo he esquivado esta otra mina tampoco. ¡Ah! ¿Por qué la he puesto en posiciones por donde paso? Azul, morisato. Podrías morirte... Sato, también. De hecho, arramblar es una opción. Lo estoy haciendo daños. Segunda posición. Me vale. Y Levi's tiene un toque de vida. Necesito balas. Necesito balas. No voy a ganar la carrera. Voy a matar a ese tío. Está un toque. Destruir a tus enemigos es la única opción. ¡Uh! Dinero. Ah, son 60 porque la carrera es intermedia. No puedo dejarle que termine. Ah, son cinco vueltas aquí. Esto es lo que buscaba yo. ¿Dónde estás? ¡Hola, enfermera! ¡Ups! No ha hecho falta ni que dispare. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah, bueno. Se ha terminado. Soy el único que queda. Mira qué bien. Solo me llevo puntos yo. Por cierto, ellos no se llevan ningún punto ninguno, pues están muertos. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Todo ha salido a pedir de Milhouse. Ojalá hubiera un dinero de 500, entonces ya pongo un puesto. ¡No está mal! ¡Como has ganado! Además, te llevas mil pavos extra. Porque ahora los sponsors me quieren por no ser un auténtico perdedor. ¡Uh! Y la muerte. ¿Más cadáveres es más mejor? ¡Mil pelas más todavía! Oye, oye. Pues gracias. Se agradece. Pues... Debería devolver el dinero cuanto antes. O intentar pasar al siguiente nivel de coche. Aunque creo que voy a pasarles riques directos. Vamos a mejorar este coche. Vamos a repararlo. Vamos a un poco asegurar nuestra vida. Y las ruedas... No las necesito. Derrapo suficientemente bien. La muerte está con nosotros. ¡Y tanto! ¡Mira cómo ha cambiado la historia de antes a ahora! Ahora somos la muerte, el destructor de mundos. Quiero otra vez todo. Por favor. Y si vuelvo a ganar otra carrera en intermedio, sabes que pago las deudas. Tenía que haber devuelto la deuda antes de nada. Ahora me dejan entrar aquí en intermedio. Le echo 39% de daño a Suzy. ¡Magnífico! Después de esta pago la deuda. No vaya cerca aún la lié. Pero ves, enseguida el juego cambia. Eh... Ah, me gustaría disparar, pero es que no está... No puedes disparar desde el principio, principio. Una mina por aquí. Otra mina por allá. Más gente tiene minas aparte. ¡Dios! Primer cadáver. Por cierto, me piden Sentinel, pero este tío está en las carreras intermedias con el mismo coche que yo. ¿Que me estás estafando? Me decían, si no llevas Sentinel vas a hacer el mamarracho. Claro que estamos en intermedio. En las carreras difíciles hay una reparación de 20. Tengo que cogérmela yo y que no se la cojan mis rivales. ¡Hola! ¿Te importa que te empuje hacia esa mina? Vaya, me ha la devuelto. Me ha tirado una hiela mía en mi cara. Que por cierto, si no estoy poniendo yo el resto de mis minas. Otra por aquí. Otra por allá. Otra por aquí. Y una más por ahí. Madre mía, esa curva es la curva del diablo. Uf! Uf! ¡Ay hijo de perra! Me la ha tirado delante de mi boca. ¡Hola! Tengo Turbo. Y me gusta ramblar. Ouch. Quita que esta una mina. A lo mejor si la mina es mía no me la como. No, yo creo que me he comido alguna vez alguna mina mía. Pfff, por amor de... Le queda poca vida. Y vuelve a ser Morisato. me va a coger manía pero se ha muerto también, vaya por Dios que desgracia el puto cactus aún acabo pinchado y ya está, matar a Morisato siempre, mola, como me gusta ganar puntos yo que mis rivales estén todos literalmente muertos jajaja matar, y tanto tú lo sabes quien quiere ruedas tengo el dinero para devolvértelo, así que pati, ahora ya sabes lo que me gusta, dámelo todo esas ventajas son muy chetas y siempre cogerlas y salir delante mío salir no sé a quien le he hecho el sabotaje, a Dark Rider pero es que con la que se lía al principio es inevitable que alguien muera botón equivocado quería disparar, pero si lo disparo más cerca mejor, mira, uno menos por ahí perfecto por ahí tu amarillo vas a morir y Morisato ah no, es Dark Rider espérate siempre pienso que lucho contra Morisato no me importa tengo la segunda posición 1200 pavos vamos a jugar a un juego Dark Rider se llama choque frontal se llama a ver quien se aparta primero hola ups no, a donde vas no corras no corras vuelve aquí mierda te maldigo aún quedan vueltas no volveremos a vernos voy a seguir para adelante un poco no voy a ser que haya más dinero que ahora son 120 hola ah, un momento tengo no tengo balas quita, quita tengo una última mina la voy a dejar por ahí espero que se que le den es demasiado rápido me canso de correr aunque ahora voy a pasar por zona peligrosa vamos a ver como te lo digo por aquí no se pasa pensaba que ah, pensaba que la pista era menos enrevesada pensaba que lo tenía al lado y ya está un toquecito del amor con el frontal y no y ya está ahora, deberíamos intentar ganar alguna carrera de forma legal pero, ¿para qué? ¿me han dado puntos o no me han dado puntos? joder, que no me han dado puntos ¿les caigo mal a alguien? ¡ah, mierda! me han doblado como me han doblado no me dan ningún punto ¡ni dinero! me estás tomando el absoluto pelo están todos muertos he ganado por lo menos me dan los mil dineros de matar vale, no puedo dejar que me doblen eso era una cosa que no recordaba no solía jugar tan violento pero teniendo la opción ¿por qué no? vamos a intentar ganar de forma legal no lo estáis viendo pero estoy haciendo los legal bueno, sí aún así adelantarme no voy a dejar que me dobléis eso sí pero adelantarme que quiero disparar un poco al plato esos 1200 de pelas que me había encontrado en el suelo los quería yo para cosas vamos a plantar un campo de minas se acabaron las minas bueno, pues hasta luego pringaos mierda tiene balas el delante esa es mía esa es mía esa también es mía ¿nadie se la ha comido? que alguien se coma alguna de estas jo, tío a lo mejor ponerlas en la recta no ha sido lo más inteligente es más fácil de esquivarlas dispárale, dispárale que aprenda eh, mira uno muerto tú, cómete esa mina la otra no, tampoco ah, no dos muertos de hecho pero Liz tiene demasiada vida seguramente no muera intentemos correr como la gente que corre no sé por qué en las partidas de antes que he ido a matar a mis enemigos he comprado también el turbo pero bueno ha sido un gasto un poco inútil en esta ocasión no debería serlo siempre que pueda adelantarle pero es que me está incrustando en las paredes y así no hay quien adelante ¿cómo no te comes esa mina? por Dios ¿cómo la has conseguido esquivar todas las veces? si te estaba empujando a ella ea lo que sea lástima alguien más se va a puntos los quería todos para mí pero bueno ahora sí mil dineros y no hay muerte porque uno ha sobrevivido caguen estoy a punto de conseguir el siguiente coche podría hacerlo pero reparemos voy a no sabotear pero el resto pero las minas y el rocket fuel sí que lo voy a pillar y yo creo que voy a hacer esta carrera y ya está lo que sí que voy a hacer es pasar voy a hacer si consigo suficiente dinero voy a coger el siguiente coche y voy a intentar hacer las carreras en difícil no voy a poder se van a reír de mí en las difícil sí que se van a reír de mí y ahí es donde está Duke Nukem en las carreras difíciles el perdón hostias hay dinero de los chachis quiero el dinero de los chachis pero no me fijas exactamente vale está ahí en esa curva perfecto y ahora a lo que íbamos se me olvidó poner más minas ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? no lo sé hombre morisato como tú por aquí de nuevo qué cosas tengo disparos joder y ellos tienen minas no quiero morir literalmente lo que no quiero es morir necesito el dinero ¿todavía tienen minas? me la acabo de clavar en todo el ojete vamos o en toda la boca madre mía ¡ah! pringao tenía que ser morisato no mueras no mueras no mueras con no morir me vale y adelantar este mamarracho tampoco me importaría pero es que está en medio como los jueves vamos ahora mis minas van a jugar en mi contra ¡uh! 98% de daños el tío me estaba disparando ¡uf! maldito morisato no sabe no sabe mantenerse vivo tenía que haberse ido yendo por el azul también le quedaba poquita vida pero bueno creo que tengo para el siguiente coche no me van a dar mil de dinero por ganar del todo pero bueno 69-50 y me sirve siguiente coche no tengo que reparar este lo voy a dejar literalmente en el desguace y cambiémoslo de color para que no me confunda con bueno no me voy a confundir con duke nuke no te azul celeste no puedo comprar mejor motor por poquito una lástima ojalá hubiera tenido un poquito más pero puedo pedirte dinero 3000 y devolver 4500 puedo permitírmelo tres carreras supongo que ha sido como siempre ¿no? hagámoslo de siempre si quiero tener alguna pequeña oportunidad ojalá hubiera podido mejorar el motor pero aquí sí que se van a reír de mí si no tienes un raid por lo menos ni lo intentes ¿cómo que no? ¿qué es lo peor que puede pasar? duke nuke es uno de los rivales y le he hecho 43% de daño a sam speed sam speed es el que va primero en la clasificación ese se va a reír de mí pero muy fuerte esta peña tiene mejoras y cosas tiene el mejor coche tiene el deliberator salvo uno de ellos y con mejoras y todo mira la velocidad a la que van mira cómo van van a la misma velocidad que yo cuando pongo el turbo mi única esperanza es poner minas pero esos coches también tienen más armadura estoy jodido voy a 3 por hora estas carreras son también más anchas porque los coches van a tal velocidad que no tienen que ver aunque algunas veces en las carreras de modo difícil te ponen carreras esa mina puede que fuera mía me van a doblar me van a doblar no me voy a llevar dinero se ríen de mí definitivamente no tienes que entrar en modo difícil hasta que no tienes cosas avanzadas porque mira adiós dukenuken y me han doblado literalmente no llevo dinero voy segundo porque gente ha muerto pero me ha doblado dukenuken así que es posible que aún así me manden a la mierda ¿por qué me he comido esa mina si estaba descarada? mi única opción sería matar a dukenuken y aún así como me ha doblado creo que me como una mierda puede que me doble otra vez además cuando gana dice eso no me acordaba además creo que si te pones dukenuken pasa eso también no me han dejado ni terminar Greg Peck técnicamente ah no solo han eliminado uno no dos creo que no me va a dar nada por haber muerto no puntos no me han dado puntos no espera si me han dado puntos no se han dado cuenta a lo mejor es porque me doblaron todos porque fui marcha atrás creo que me he llevado algo de dinero pringaos no se han dado cuenta algo de armadura tampoco sería ninguna estupidez tengo que devolverte dinero y literalmente no tengo vamos a hacer una carrera intermedia que no sé que ahí no no voy a meter más en difícil que ya se ríen mucho de mí pero bueno esto a lo mejor voy a tener que terminar esta campaña yo en mi propio tiempo el juego es adictivo ¿por qué? ¿por qué? me pongo delante de la gente para que me disparen que no he escarmentado me he comprado un poco de armadura pero no es suficiente por lo menos nuestro coche ya empieza a ser un poquito más bonito bien me estaba como atascado ahí y ya no hacemos tanto el ridículo en las intermedias bueno el ridículo en las intermedias no hemos hecho nunca el ridículo en las intermedias solamente hemos masacrado que total ¿pa qué hacer otra cosa? en pudiendo matar a todos nuestros rivales pero mira la podemos hasta conducir a una velocidad decente y sin tanto problema ahora tengo que probar hacer luego una campaña en dificultad difícil en serio no sé ni cómo hacerlo seguramente mi única mi única forma de juego va a ser matar a todos los rivales no recuerdo yo si cuando jugaba este juego en su época de pequeño jugaba en difícil o jugaba en normal imagino que jugaba en normal supongo por la dificultad recomendada vamos sin tener porque tampoco entendía inglés en esa época y el juego está solo en inglés han matado algún rival eso es bueno y entonces a lo mejor esto no sé lo que significa dale a enter así que seguro que jugaría en normal en difícil seguramente no me haya pasado este juego nunca sería para intentarlo pero dios es chungo pero bueno ahora ya literalmente todo esto va escalando 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 hasta que compras el deliberator lo mejoras al tope tienes que superar en puntuación a Sam Speed tienes que quedarte primero en la clasificación entonces tienes que hacer una pelea uno contra uno contra un super rival es una partida especial super cheto pero vamos queda una hora de juego como mucho ya vas escalando escalando es inevitable vamos salvo que la lía es muy muy parda ya es imposible no ganar dinero ojalá vaya a poder mejorar más el motor pero bueno las ruedas básicamente no hace falta mejorarlas si te acostumbras a como gira el coche porque esto básicamente te da control de giro y poco más pero bueno sí lo dejo aquí pero voy a guardar ¿puedo hacer un guardado rápido? ¿puedo guardar guardar guardar? save sí por favor porque esto eventualmente lo continuaré o sea a lo mejor esta noche me pongo a jútermear mi partida no lo voy a mostrar en live stream ni en vídeo ni nada pero que sepáis que existe el juego que mola aparte está gratuito en Steam está gratuito en Steam porque fue el no sé cuántos aniversario el año pasado me parece del juego y lo pusieron gratis en Steam buscad Death Rally Classic porque sacaron un juego nuevo de Death Rally que no lo he jugado pero tengo entendido que es una castaña pilonga así que este es el bueno este es el que mola así que eso se acabó nos vemos el próximo día mañana solamente ya live stream y esas cosas hasta luego adiós 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 adiós